PIC Noticias consultó a los ibaguereños frente a las medidas decretadas por el alcalde para este fin de semana. Esa es una pregunta compleja porque, o sea, yo en lo personal digo que todos tienen derecho a trabajar. Pues yo creo que es contraproducente al darle la apertura a ese tipo de eventos porque eso puede generar problemas en la salud por el COVID. Creo que es un riesgo muy grande porque la juventud no tiene conciencia ni ha desarrollado su mayoría de edad. En ese sentido, el riesgo en el que vamos a poner muchas familias y en particular nuestros adultos mayores es grande. Las opiniones son divididas. Hay quienes piensan que es bueno para la reactivación económica, pero por el lado contrario es una falta de responsabilidad. Además, no es tan importante la cuestión de las discotecas si tenemos en cuenta el problema que tenemos con el virus. Porque esa gente tiene empleados, esos empleados tienen familia, hijos. Habrán personas que no estarán de acuerdo con la medida. Cuidarnos de esa pandemia, que lo que estamos pasando, tantas muertes que tuve acá en nuestra ciudad. Esta medida es un plan piloto para bares y restaurantes que busca ver el comportamiento de la ciudadanía y de esta manera poder extender la medida los próximos fines de semana.